La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mi espalda Me llena de paz Y me dejaré a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios Para ti y para mí Y al que quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Bendición y abundante paz 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 Gracias.